Entonces vamos a otro punto de la sesión. Todos estos son medicamentos para calmar el dolor. ¿Sabían que estos analgésicos tienen NNT o primera noticia? Es un valor que nos sirve para ser efectivo, puede ser un medicamento. Claro, efectivamente. En base a eso es que tenemos que tomar la decisión de usar, porque todos los medicamentos que ven acá sirven para manejar el dolor. Algunos son AINES, otros no. Pero tenemos que decidir en cuanto a cuál produce más beneficio primero. A ver, entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Ya lo dijo Cristian primero. Ahí lo pongo acá. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta para decidir dar un medicamento? Es efectivamente el beneficio, pero también tienen que tomar en cuenta efectos adversos, el costo también. Aún así, nuevamente, digan que el paciente tiene EPS, seguro, CIS, salud, lo que sea. Todo tiene un costo. Alguien paga eso. Y no solamente alguien paga, sino le están quitando algo a otra persona. Que sí se beneficiaría de eso. Y el otro tema es conveniencia, que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Y la conveniencia tiene que ver con el intervalo de dosis, si lo tienes que dar una, dos, tres veces al día. Y la vía de administración, ¿no? Si lo tienes que dar en lo venoso, intravuscular, vía oral, subcutáneo, etc. ¿Qué es lo más conveniente, en general, de un fármaco? Vía oral. Vía oral. Y en el otro punto, ¿qué es lo más conveniente? Que sea barato y que... La menor cantidad de veces al día. Claro, ¿no? La menor cantidad de veces al día porque eso no solamente va a asegurar el beneficio de una manera constante, sino la adherencia al tratamiento, ¿no? Obviamente el beneficio y obviamente efectos adversos porque no hay que producir daño antes, ¿no? ¿Y cómo mido la eficacia analgésica? ¿Cómo evalúo la eficacia analgésica? Es con la tabla Oxford-League. Este es el estándar para el manejo analgésico. Y ya está escrito, tal como lo infirió Katherine. Ya está escrito, ya hace tiempo, creo que desde la década pasada. No, perdón, desde el siglo pasado. Solo que se ha actualizado, ¿no? Se ha actualizado con nuevos fármacos. Esto es un resumen nada más. Acá está la dirección, la página web donde la pueden ubicar. Simplemente googlean, ¿no? Tabla Oxford-League. Y está ordenado inclusive de acuerdo a NNT. Esta otra columna es la disminución del dolor a menos de la mitad. O sea, ¿qué porcentaje de pacientes que yo le doy a este fármaco, el dolor baja menos de la mitad? Pero, ¿cómo miden eficacia en general de cualquier fármaco? ¿Qué significa NNT? Número necesitado para tratar. O sea, ¿cuántos pacientes tienes que darle la medicina para que haya un efecto positivo? Claro, en este caso, de 50% de reducción del dolor. ¿Cuántos pacientes debo tratar efectivamente? Y, de acuerdo a esta tabla, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Cuánto eficacia? El heterococcib. ¿Etoroccib? Sí, porque tiene el menor NNT. Aunque 1.5 y 1.8, ¿qué diferencia hay? Y con 2.1 y con 2.2. O sea, necesito tratar. Necesito tratar mucha más gente, ¿no? Mucha más gente para encontrar diferencias. Entonces, ahí ya tienes que ver otros datos, ¿no? Ver disponibilidad, ver costos, etc. Pero, a grandes rasgos, tú puedes elegir cualquiera de los que signifique tratar menos, dos o menos, ¿no? Para encontrar eficacia en uno. Pueden coger cualquiera. No es que tienes que elegir necesariamente el otro. Sí, porque tienen que ir ahora a hacer el match con costos y también con efectos adversos que vamos a ver más adelante. Pero sí, ¿no? El heterococcib es un buen analgésico, pero esa dosis, el problema es que es caro. Cuando busquen el costo en la tabla de la DG-MID, van a ver la diferencia entre el iclofenaco y el heterococcib. Y ahora vamos a ver el riesgo. El riesgo tiene que ver con, generalmente, en los aines, con sangrado digestivo. Sangrado gastrointestinal alto. Este es un estudio antiguo que ya no se va a hacer porque ya no sería ético y no se van a hacer ensayos clínicos randomizados prospectivos porque no sería ético, generalmente. Tienen que ser, pero ya se han hecho estudios retrospectivos. Y esos estudios retrospectivos con más de 15.000 pacientes, casi 20.000, ya estudiaron estos aines. Así que encontraron, el riesgo relativo de sangrar de estos aines es 3, 2. De quetoprofen y naproxen es un poco más, 3, 4. Y del quetorolaco es recontra elevado 25. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué no elegirían o qué sí elegirían? ¿Qué antiinflamatorios? ¿Yuprofeno? ¿Yuprofeno o metamisol también, no? Que no se toma como aines, sino la gente lo usa más para fiebre. Pero también es un analgésico. O diclofenaco también, ¿no? Es igual, ¿no? 2, 3, ¿no? Pero qué sí no elegirían, por ejemplo. Quetorolaco. Claro, ¿no? Es un riesgo muy alto, ¿no? 25. Y otra cosa, ¿no? Esto sí lo voy a preguntar. ¿Cuál es la vía de administración que daría más riesgo de hemorragia digestiva? ¿Cuál creen ustedes? Esto igual, ¿no? Esto es una deducción, ¿no? Acá han votado DIF no unánime, ¿no? Uno, dos por vía oral, una por intramuscular y ninguno por rectal. A ver, en el mismo estudio también vieron el riesgo relativo de acuerdo a la vía de administración. Y para sorpresa, ah, perdón, y esto es en cuanto a tiempo de administración. Uno creería que si da menos tiempo, el riesgo es menos. Es igual. El riesgo es igual, o es un día, 30 días, un año, un mes, ¿no? O sea, no debería usar SAINES de preferencia o el menor tiempo posible. Sí tenemos otras alternativas para manejar el dolor crónico, ojo, ¿no? Porque obviamente para una faringitis das tres días, ya, bueno, ¿no? Pero para un dolor crónico, lumbálgias, etcétera, no sería correcto dar un año de tratamiento. Lo interesante de esto es la vía de administración, ¿no? A mí también me sorprendió un poco, ¿no? Y la vía de administración mayor, pero obviamente sacando la vía, el ketorolaco, que obviamente trae sed o por riesgo relativo muy alto, es mayor por la vía intramuscular que con la vía oral. ¿Por qué? Eso también tiene su lógica. ¿Por qué los SAINES producen riesgo de úlceras o sangrados gastrointestinales? ¿De qué medio? ¿Por qué forma? Porque disminuyen la producción de una prostralandina que es precursora de moco, de moco, de moco, castigo, o digestiva. Claro, se disminuye la prostralandina protectora, digámoslo así, que produce moco. ¿Y eso depende de la vía de administración? ¿De qué depende más? ¿De qué tan rápido se absorbe el tiempo y viene? ¿De qué tan rápido se absorbe ya y de qué más? ¿De otra cosa? ¿De qué depende? ¿Qué produzca más daño? ¿De la biodisponibilidad? No, porque la única biodisponibilidad es de la vía oral, ¿no? Todo lo demás se absorbe distinto. ¿De qué más? En términos sencillos, nuevamente, piensen en sencillo, no piensen en complejo. ¿Por qué algo produce más daño? Un fármaco produce más daño, lógicamente, de manera lógica. ¿Por qué? ¿Mayor efecto? Más que mayor efecto, ¿mayor qué? ¿O por qué ocurre mayor efecto? ¿Mayor dosis? Exacto, mayor dosis, más dosis, te produce más daño. ¿Y de qué forma hay más dosis de un fármaco, o en este caso de un AIN? ¿Bio oral o vía intramuscular? ¿Y por qué? Intramuscular porque se absorbe casi completamente versus que en oral depende de la biodisponibilidad. Claro, ¿no? La vía oral, muy pocas veces, salvo en algunos antibióticos, es más del 90%. La mayoría de medicamentos se absorben en promedio 60 o 70%. Y eso es la biodisponibilidad, perdón, ¿no? Si tú das un promedio de diclofenaco de 50 miligramos, no se la sobran los 50 miligramos. Pero si das un ampolla intramuscular diclofenaco, en primer lugar tiene más dosis. ¿Saben cuánto es la dosis del diclofenaco en ampolla? El diclofenaco en ampolla viene de 75 versus la tableta de 50. Por lógica, ¿cuál va a ser más efecto o va a tener más eficacia analgésica? La intramuscular, la de 75. Claro, aunque según la tabla, si tienen buena memoria fotográfica, ¿cuál es la dosis que tiene un NNT cercano al letórico cipo? La dosis de diclofenaco. 100 miligramos, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, y por eso los pacientes, no sé si la habrán tenido ustedes, ¿no? Siempre piden, no, doctor, póngame la ampolla de diclofenaco. O a veces no le dicen diclofenaco, ni siquiera saben, ¿no? Póngame la ampolla para el dolor. Y le calma, más que las pastillas, pero no por el hecho de que sea ampolla, sino por el hecho de que es más dosis y que efectivamente se absorbe más vía intramuscular que vía oral. Pero si yo le doy una tableta de 100 miligramos, eso se va a absorber al 70% y va a ser más o menos la misma dosis del intramuscular. Entonces, dicho eso, no es imprescindible, no debe darse diclofenaco intramuscular. Si tú quieres elegir un fármaco para enteral, darlo en dovenoso. Pero pocas veces tienes que usar un medicamento de dovenoso si puedes darlo vía oral. La única diferencia son minutos de inicio de acción, si es que quieren ver el tema de la rapidez. Y si quieren muy rápido, póngalo en dovenoso, como lo digo. ¿Por qué? Porque los medicamentos intramusculares traen complicación. ¿Alguien se ha puesto algún medicamento intramuscular? ¿O le han puesto a ustedes? O sea, sí, pero cuando era pequeño, no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. ¿Pero sí te acuerdas del dolor o tampoco? Sí, eso sí me acuerdo. Ah, eso sí, claro, ¿no? ¿Y ustedes, Katherine, Gabriela? También, de pequeña, las ampollas. Claro, no te acuerdas que, bueno, no sabes qué medicamento, pero sí te acuerdas del dolor, ¿o no? Creo que era diclofenaco más dexa, creo. Ah, ¿para qué te lo ponían? Sí, pero en un problema respiratorio, no recuerdo muy bien. Ya, ok. Pero te ponían intramuscular. ¿Te acuerdas si te dolía o no? No, sí. Sí, dolía, ¿no? Entonces, solo por ese lado, ¿no? Véanlo también, ¿no? Si tú puedes dar una pastilla que tiene un NNT de casi uno, ¿por qué elegir dar una ampolla, no? Y fuera el tema del dolor, porque, ojo, ¿no? Esa ampolla no es que dure 24 horas. Tienes que usarlo igual, el intervalo es el mismo, ¿no? Y estar inyectándote todos los días no es justo tampoco, ¿no? Y, como le digo, fuera el tema del dolor, es el tema de complicaciones. En el hospital, no pocas veces hemos visto complicaciones de infecciones. Pacientes con AR que tenían dolor y se ponían diclofenaco y vinieron con abscesos en el glúte, ¿no? Y el grado extremo me pareció a mí una paciente obesa, diabética, que tenía lumbalgia mecánica y le ponían diclofenaco, un dexta también intramuscular y desarrolló faseítea y necrotizante. Entonces, no es justo, ¿no? No es justo para esas personas exponerlas a ese riesgo. Teniendo alternativas para manejar dolor crónico y ya establecidas en la evidencia científica.